Don Erick del Castillo se recupera satisfactoriamente de la operación de columna que lo llevó a estar dos semanas hospitalizado. El primer actor nos recibió en su casa donde nos confesó que tuvo miedo de morir durante la cirugía. Yo tenía que haberme operado desde hacía tiempo atrás, pero no hacía caso porque no me dejaba mi familia. Porque el rumor de que esto que está mal, que aquí, que allá, que hasta que me impuse. Me la curaba con diferentes cosas, hasta con brujos, me la iba sobrellevando el problema. Pero ya en la última resonancia que vi, había cuatro vértebras ya fuera de lugar y me estaban estrangulando la médula. Y en la médula nace la sangre. Entonces ya no tenía yo ningún futuro más que quedarme así. Entonces dije, no, perdóneme, es mi salud y es mi cuerpo. Así que no, me opero y me operé. Cuando uno anda mal, vas a todo. ¿Qué le decían los brujos que usted tenía? No, no, ni hablaban. Nomás te escupían en la cara y te echaban y con puras hojas de pirul. Don Erick fue intervenido en un hospital público y estas fueron sus razones. Estoy yendo a mis terapias, allá al hospital de la Villa. Me están atendiendo allá porque allá decidí operarme con un doctor que me latió. Me lo recomendaron que era un buen doctor y yo quiero operarme con él, con él, con él. Yo tengo todos mis servicios de landa, todo, todo pagado. No, pero quise irme allá al hospital general de la Villa con el doctor Dufo, Manuel Dufo. Y además no te cuesta un solo centavo, más que sí tienes que comprar el material. Es el titanio que es caro. Ocho tornillos me pusieron, me quitaron dos de acá. Y ahí me operé y ahí estuve alrededor de 15 días. Ya me había dado de alta un domingo, pero yo seguía con un dolor muy fuerte en esta pierna. Y me dice, no te puedo dejar ir así, te voy a operar otra vez. Anestesia general, pues es peligroso. Y la segunda vez, sí tuve miedo de morirme. Tuve miedo de morirme, pero pues me dice, pues el valiente, las cosas, echar el corazón por delante y no darles la impresión, ni asustar a tu familia, ni a tus hijas. Y mira, salí muy bien. Y ya no me queda más que terapia. Terapia, ir aflojando los nervios y ya irme poco a poco, integrándome a mis ensayos de la obra de teatro que voy a hacer. Mira, camino y me vuelvo a sentar. Eric del Castillo se sincera con Ventaneando y revela que las mujeres de su vida eran la más grande preocupación que tenía antes de entrar al quirófano donde lo operaron hace unos días y de donde pensó que no saldría con vida. Mira, me ponía muy triste por dentro porque tú dices, bueno, ok, yo me voy. ¿Cómo dejo a mis hijas y a mi esposa? Como quiera que sea, yo soy el hombre de la casa, el hombre espiritual de la casa, el sostén espiritual de la casa, el sostén económico no. Lo que más me dolía decir, y mis hijas que no tengan un hombre que las cuide, ¿qué tal con el futuro que se enfermen? ¿Quién va a ver por ellas? Que estén solas, las dos se casaron. No las critico porque la vida es, yo mismo fui un divorciado. Yo no sé qué pasa, pero hay muy pocos matrimonios en el ambiente artístico. Un día me preguntó una compañera de ustedes, una muchacha que me entrevistaba, ¿cómo le ha hecho Don Eric para llevar cuarenta y tantos años de matrimonio? Y le dije, ¿y tú cómo le has hecho para vivir de otra forma? Si lo mío es lo normal. A ustedes les tocó una generación de divorcios. Y yo entiendo que a veces es indispensable el divorcio. Más en estos tiempos que yo no sé qué pasó. Es una generación de divorcios. Y uno les da el ejemplo a los hijos, a mis hijas en este caso, ya cuarenta y nueve años de matrimonio. Y pues divorciadas, pues, las dos. Pero sí me gustaría que un hombre se hiciera responsable de ellas, que las cuidara, que las mantuviera. Bueno, ellas son independientes también, tienen la forma de ganarse la vida. Ahí está el problema. Y más con personas tan lanzadas como es Kate. Esta Kate es muy aventada, hombre. Y pues los hombres les tienen miedo. Y recordó un consejo que le dio María Rubio cuando Kate iniciaba su carrera. Cuando ella empezaba su carrera, hicimos una gira con la señora María Rubio, doña Crill, la señora Crill. Y le decía a ella, yo lo tengo muy presente, mira Kate, no te vaya a suceder lo mismo que a mí. Muchos premios, la gran actriz, que esto que el otro, fama, bla, bla, bla. Pero vivo sola, totalmente sola. Gracias. 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 Gracias.